¡Vamos a la música! ¡Échale! Vamos a hablar de los éxitos de los éxitos que hicimos el año pasado a finales de diciembre el tema lo dice la cumbia ¿Qué? El tema de la cumbia ya es para bailar y gozar ¡Alecitos! ¡Alecitos del Guasón! ¡Una cumbia! ¡Con criptochueca! ¡Échale! ¡Échale sabor! ¡Dice! ¡Que suene! ¡Cumbia! ¡Con criptochueca para bailar! ¡Vivo! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Entre bocinas y luces! ¡Ya es de diciembre! ¡Desportándose! ¡Todos los cigones! ¡Ya llegaron! ¡Ya están presentes! ¡Cumbia para el gorila! ¡Este cuenjo! ¡60! ¡Toda la bandota! ¡Allá! ¡Hasta Santocho de la Escala! ¡Oye! ¡Siempre con el famoso! ¡Sahor! ¡Salud especial para dice! ¡Toda la bandota ya presente! ¡Para sonido! ¡Y pasor! ¡Toda la gente! ¡Allá! ¡El pionero! ¡El príncipe! ¡De la cumbia! ¡Vamos! 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 ¡Hasta la ciudad! ¡Los inventos! ¡Chicago y Lilo! ¡Ay, güey! ¡Viene Mr. Mami! ¡Aquí está! ¡Vamos a bailarlo, vamos a bailarlo, vamos a bailarlo! ¡Una grin sabrosa! ¡Un de Santo Toledo, Graciela, Guajacos de Santocho, Gorilla! Hoy nos acompañan de bien para Jocelyn Ese es Paderín el Peñuel de los Conos esta noche ¡Vamos a bailar sabrosa por las noches! ¡Qué sabor! ¡Escúchala! ¡Escúchala bonito, menino! ¡Ándale! ¡Ya nos vamos, gracias! La gente es un muy famoso, buenas noches ¡Cumbia! ¡Cumbia! Esta noche para Romano Esta noche a la familia Bases ¡Ándale! ¡Qué sabor! Dice... ¡Cumbia! Para Zina Martínez ¡Noche a la banda! ¡Ándale! ¿Quién es el sabor? ¡Organización fantasma! ¡Cumbia! ¡Las cumbias cuasoneas! La gente libre es buena y presente ¡Ándale! ¡Qué sabor! ¡Quién dice! ¡Buenas noches! Para José Enrique ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Gracias! La gente que nos estuvo sintonizando esta noche ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Ándale! ¡Qué sabor! ¡Para Zinaño! ¡Cumbia! ¡Ándale! ¡Qué sabor! ¡Escucha! 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 ¡Me niño! ¡Baila y goza! ¡Esta noche! ¡Una cumbia sabrosa! ¡Me niño! ¡Con amor de amor de todos los Oaxacos! ¡La Serana Oaxaco 60 Corina! ¡Su gran amor! ¡Girazón! ¡Para Caer Chiquis! ¡Benjamín Salomón! ¡Escucho Samurái! ¡El Pacheya! ¡Y toda la banda! ¡Ándale! ¡Miren qué sabor, niño! ¡Ándale! ¡Viene sonido infamoso! ¡Escuchan los chifamosazos! ¡Para Gabriel Hernández! ¡Viene sonido infamoso! ¡Venga, favor! ¡Infamoso! 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 ¡Vamos a ver las señores y dicen! ¡Ay, güey! ¡Para Gabriel Hernández! ¡Hasta las chapas! ¡Desde aquí le damos un saludo! ¡Para el famosísimo Manolo! ¡Para Daniela! ¡Para Gabriela! ¡Escucho! ¡Toda la familia! ¡Hernández Rivera! ¡Para Agustina! ¡Y su esposo Ricardo! ¡Y toda la gente de las chapas! ¡Para la famosísima! ¡La famosa Pati! ¡Y su amor, el famosísimo! ¡Ah, ya se me olvidó! ¡El famosísimo! ¡Ya se me olvidó! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese cabrón? ¡Ah! Bueno, pues, para el famosísimo Coquis! Bueno, pues, señores y señores ¡Muchísimas gracias!